Diego, con un juego limpio, por supuesto, con un juego chato, teniendo lo que es este título impensado, creo, hasta que bajó la bandera cuadra, ¿no? Sí, impensado, porque había quedado a treinta y pico de puntos de distancia, los dos rivales, separados entre ellos, por cuatro, por cinco, estaban también adelante en la lucha, y bueno, ese último Space Car, que hace reanudar la competencia, y Warner se juega... Blato Vidas. Exactamente, porque entra completamente pasado y se lo lleva. Por ahí fue una vuelta a toda revolución, pero si no era, tranquilamente, tendría que haber levantado y dejarlo pasar, Rossi, que de la misma manera era campeón, pero bueno, a mil revoluciones, te digo, fue así, nadie pudo pensar nada, y Guillermo, que era el que menos puntos tenía, terminó siendo campeón. Cosas de las carreras, ¿no? Como decimos en el ámbito del fútbol, los partidos terminan a los 90 o 180, 6.000 vueltas, Fangio dijo, hermanito, me acuerdo una vez que fue San Pedro, las carreras terminan cuando se bajan la bandera. Nunca mejor implementada esa frase de Fangio para hoy, terminan cuando se baja la bandera. ¿Qué es el balance de hacer estos siete campeonatos que hoy lo ponen en el segundo lugar de la historia? Exactamente, y con Guillermo debe tener 43 años, más o menos, con el cómo se cuida su físico, tiene para correr fácil 10, 12 años más, así que se puede empezar a pensar que puede llegar a ese récord de Galvez de nuevo. Quedan dos. A ver, yo decía, estaba pensando lo que comentaste vos, lo de Rossi, en un Twitter creo que lo hace que sí, qué mal corriste, Rossi. La verdad que sí, hay que estar arriba del auto, a 200 posiciones, yo ni idea tengo si te das cuenta a quién tenés atrás en ese momento, pero sabiendo que estaba atrás el entrerriano, tranquilamente podría haber levantado y dejarlo pasar, pero bueno, mejor para nosotros, ¿no? Claro, lo he visto hasta cualquier momento. Dale, gracias a ustedes. Periodista que estuvo FM 2001, Cachito de Virre, estuviste en La Plata viviendo este día increíble, ¿no? La verdad que es una emoción muy grande, te podés imaginar que aparte empezamos con una incertidumbre total, no sabíamos qué pasábamos, que era campeón Rossi, campeón Guillermo, campeón Rossi, y cambiaban continuamente, hasta que por ahí la página, no la página, sino la parte de la CTC, la pantalla oficial, porque había tenido un problema dos vueltas antes, y bueno, vieron que estaba 24 Rossi, entonces salía campeón Rossi y salía 21, entonces ahí decretaron ya campeón, Guillermo ya había subido al pod y sabía que había subido campeón, la verdad que fue muy emocionante, la señora cuando, yo estaba justo al lado de Analia, cuando se enteró que Guillermo ha sido campeón, que hacieron las primeras lágrimas, todo muy bien, Mateo, pues, acorriendo, Mateo ya estaba con el padre en el pod, después se hizo, Analia, pero donde estaba, yo pude llegar más cerca, entonces era un inmundo de gente, poder llegar hasta cerca de todo. Bárbaro Cachito, vamos a seguir esperando al campeón. Bueno, nada más. Sí, creo que no.